hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de llenando el álbum de rusia 2018 episodio número 51 para pasar rápido pero bueno hoy vamos a hablar un poquito sobre los partidos que pasaron hoy de los equipos de inglaterra contra suecia y rusia contra croacia estuvieron interesantes y bueno él por lo menos el de parles de rusia estuvo bonito pero bueno los invito a suscribirse a este canal si son nuevos y le pican a la campanita para que no se pierdan este los próximos vídeos le llegan notificación y toda la cosa así que vamos a estar con el primer sobre el primer sobre nos va a salir este que parece que es del equipo de bélgica este es romelo no caso el romero loca con listo para darle con todo ok bueno entonces siguiente ahí tenemos una estampa que trae código luego se las enseño de polonia tenemos aquí a quien será quien será se lo estoy haciendo de emoción verdad de ricardo 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 cuaresma de de portugal es un portugaleño el siguiente el de méxico es mexiqueño mexicano javier hernández este se pintó el cabello ya de los últimos el último partido creo yo fue mi imaginación o ya lo tenía pintado cuando se cuando llegó al mundial pero como que lo vi de güero o yo soñé a ver tenemos aquí al drys drys muy bien siguiente y la última es el equipo completo de senegal senegal esto están agachaditos como que están están en el bosque ahí está les va el código están en el bosque ahí haciendo del 2 porque ya no les alcanzó para ir al baño bueno entonces vamos a hablar el primer partido de hoy fue el de inglaterra contra contra suecia verdad estuvo interesante quedaron 2 a 0 ganó inglaterra la verdad que yo le iba en ese partido le iba a inglaterra porque pues suecia como que no sé casi nada de ese país en cambio de inglaterra pues si es un país que me me atrae mucho un país que me gustaría mucho visitar ir a de repente alguna vez de vacaciones por allá si tal vez esa sería una de minuetas también es uno de los países que es igual de vacaciones como uno de los países más caros para ir de vacaciones pero hay cosas interesantes se caracteriza por un clima frío también pero bueno cuéntame en la sección de comentarios que les pareció a ustedes el partido el primer partido verdad es ese de suecia contra inglaterra estuvo estuvo bueno estuvo bueno y lo bueno que después fue inglaterra se va a enfrentar contra croacia que eso será la semifinal y espero de esos dos entre croacia e inglaterra quisiera que ganara inglaterra quiero que gane inglaterra y de eso les tocaría contra el que gane de francia contra bélgica entre francia y bélgica me gustaría que ganara cual no sería que ganara está difícil está muy muy difícil yo pienso que francia de francia o sea que que se enfrenten ahí después francia contra inglaterra en la final estaría interesante si entre francia y el país de inglaterra me gustaría que gane bien yo creo que inglaterra pero bueno a ver qué pasa a ver qué pasa más adelante a ver ahí me cuentan en los comentarios ustedes qué opinan de los partidos cómo les ha ido alguien de ustedes ha hecho apuestas yo he sabido de gente que que hace apuestas cuando para los partidos y bueno a veces ganan apuestas de dinero apuestas de o sea diferentes como retos cosas así yo no he hecho no no acostumbra hacer apuestas pero pero si este que usted tengo amigos de que si han hecho apuestas y pues ni modo verdad algunos les ha tocado perder por ejemplo alguien este apostaron de ponerse la playera del país de su selección de su equipo de su país entonces aunque no está participando el mundial bravs lab y bueno vick de ru no de rusia de croacia el siguiente siguiente es a este eliceo eliceo de portugal parece que tiene un nido de pájaro en la cabeza y el siguiente es quién es quién es este parece que le robaron el nido ya no tiene nido en este adolfo machado arroz adolfo machado de panamá que pasó con el nido se fue el pájaro se mudó de casa y bueno aquí tenemos a él joshua kim mich de alemania los alemanes que ya valieron los alemanes y esa es la penúltima vamos con la última entonces última le robaron el nido alguien que le ponga un nido ese yo me imagino que si el coto no tuviera pelo le iría se vería como ese igualito o no lo puedo creer que no salió que no salió una dorada una dorada la de arabia saudita arabia saudita muy bien digo de morocco se las hice de emoción que dijeron ustedes cuando no sabe pero no se las hice de emoción ya sabía que era morocco sólo para ver qué decían ustedes pero bueno vamos a empezar a pegarlas y segundo partido que hubo el segundo partido fue de rusia en rusia contra croacia y a ese partido estuvo interesante porque pues quedaron empatados 2 a 2 en los tiempos regulares verdad quedaron 12 2 y y a último minuto o sea rusia casi al último minuto van van metiendo el segundo gol y ya se andaban quedando los rusos en en lo que es el tiempo regular pero luego empataron y le dieron esperanza de poder pasar a la siguiente ronda pero se fueron a penales bueno de este terminaron los tiempos los tiempos extras verdad empatados y luego se forma penales y en los penales pues desafortunadamente rusia fallo 2 fallo 2 pero bien o sea la tío tan suave no se retiraron tan suavecito no parecía que estaba tirando penales estado parecía que le estaba haciendo un pase al portero y entonces pues así fue como se quedó entonces mismo me hubiera gustado ver a rusia más adelante pero no se pudo porque la fallo que mala onda la verdad que para mí fue una gran sorpresa de que rusia haya pasado así tan lejos de tratar repetir que haya pasado porque yo la verdad que yo pensaba que sólo iba a ganar el primer partido por ser anfitrión y que le hubieran puesto a bien facilito como arabia saudita pero siguió avanzando y siguió avanzando y yo dije alguien que lo pare por favor pero no algunos van a decir es que les pagó les pagaron el árbitro les pagaron el equipo contrario y bueno no se podría hacer pero si les pagaron pues que buenas lana les pagaron entonces vamos ya miren ya sólo nos falta dos para llenar panamá sólo para una página entonces solamente dos y terminamos de llenarlo y eso es todo amigos gracias por haberme acompañado cuéntenme en los comentarios si vieron los partidos que les pareció y bueno a ver quién piensa que va a ganar las siguientes en las semifinales pásensela bien yo soy phantom y nos veremos hasta la próxima